Cambiamos la información y nos trasladamos hacia la localidad de Villa Ángela. La Prefiesta Nacional del Chamamé se llevó adelante este fin de semana. Dialogamos con el Intendente de la localidad y también con autoridades del certamen. Sí, la verdad que sí. En realidad los certámenes Prefiesta arrancaron después de la pandemia. La pandemia ahora, sin ir más lejos, ayer arrancó con la sede de Villa Guillermina. Así que bueno, estamos acá muy entusiasmados. Realmente dos años de no realizarse los certámenes Prefiesta, la convocatoria y las ganas y el entusiasmo es muy grande. Y lo más importante es que cada vez son más los jóvenes y los niños quienes se aferran a esta nuestra música correntina. Quiero destacar que los certámenes Prefiesta es una instancia de acceso democrático a nuestra fiesta nacional del Chamamé para que los jóvenes valores en música y en danza puedan llegar a nuestro escenario mayor y compartir con los ya consagrados. Es por eso que en todas estas sedes de certámenes Prefiesta, regidos por un estricto reglamento, los concursantes en vertientes música y danza participan en esta instancia de semifinal para llegar a lo que llamamos gran final de Prefiesta del Chamamé que se realiza en diciembre, de donde van a salir los nuevos valores, los nuevos artistas que van a llegar a la fiesta mayor. Está organizando esta fiesta subsede al Fiesta Nacional del Chamamé que realmente es muy bueno esto porque se acompaña la cultura que tenemos del Chamamé en toda la zona y sabemos también que hay mucha gente de todas las ciudades que les quiero agradecer por haber venido, por haber venido a participar en este acontecimiento. Y realmente para nosotros es un gusto que estén y queremos recibirlo y atenderlo bien, como siempre Villanclase con todos los invitados que lleguen a la ciudad. Y también que pasen bien una buena noche, que la pasemos como corresponde, familia, juntos, acompañados con toda la vecindad. Y también decir que estamos contentos de poder hacer este año todo lo que nos pudimos hacer el año pasado con la pandemia. Así que la verdad que estamos felices, estamos contentos. Hemos pasado la fiesta de la primavera, del estudiante, con mucho orden, con mucho buen comportamiento de los chicos. Y realmente también hemos recibido la visita del gobernador, del presidente. Así que estamos en una etapa muy buena de nuestro gobierno y de toda la ciudadanía de Villancla. Y realmente Villancla está demostrando que es una gran ciudad del sudeste chaquete. Gracias.